El sistema político, todo se olvidó de los tres muertos en las cárceles esta semana. Ese es el punto de partida desde el que nos propone analizar Gabriel Pereira, que ya está acá con nosotros. ¿Cómo andás, Gaby? Todo bien, María. Todo bien. Sí, tres muertos, ¿no? En un día. Yo mismo me planteo, desde mi tarea de periodista, cómo hemos naturalizado eso, ¿no? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tres muertos en el día en cualquier otro lugar que no fuera a la cárcel? Estaríamos pidiendo hoy justicia, preguntando quién los mató, cómo los mató, por qué, qué estaría ocurriendo. Hemos naturalizado lo que yo decía, la pena de muerte por la vida de los hechos en las cárceles. Mientras no nos demos cuenta que ese es uno de los nudos más importantes de la seguridad pública, mientras pensemos que el acto delictivo termina cuando el tipo se va a preso, mientras pensemos eso, no tenemos noción de que la vida es un continuo y que acá, y que estos van a salir, los que mataron a los tres van a salir y nos vamos a cruzar en algún momento, quizá, con ellos, pero no nos preocupa. Y el resto está conviviendo en ese entorno de absoluta violencia. Yo creo que este es uno, un aspecto de análisis y hay tres más. Uno, es que así como yo asumo mi cuarta parte de responsabilidad, yo me pregunto, ¿el sistema político qué hace? ¿Dónde está? Porque la oposición le diría que el gobierno no está presente, el ministro no está, el secretario no está, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde está la oposición? Que ahora es gobierno, entrante. Bueno, está preparando el próximo gobierno, por lo tanto, como el gobierno no aparece, y la oposición está preparando el próximo gobierno, estamos en una especie de vacío de actividad política, ¿cómo es posible que no hayan llamado a nadie al parlamento cuando los han llamado a ministros, a comisión general, por cosas muchísimo menores? No les preocupa tampoco a la oposición estos tres muertos, no les preocupa la situación con la cual van a tener que lidiar dentro de pocos días. Segundo aspecto de análisis. Tercero, esto, aparentemente, el tema de las drogas fue uno de los desencadenantes de esa especie de bataola que se armó entre 100 presos, que terminó con 3 muertos. El 8 de cada 10 presos, es decir, unos 8 mil y pico de presos, tienen problemas de consumo de drogas, y sus delitos, la mayoría están vinculados al tema de la droga. La mitad consume pasta base, sabiendo lo que implica el consumo de pasta base, y el promedio de edad en consumo comenzó a los 14 años, es decir, cuando entraron a la cárcel tienen 4 años de consumo de esta potente y adictiva droga. Esto implica dentro de la cárcel el poder que tienen quienes mueven la droga, y la desesperación de quienes entran sin dinero, sin posibilidades de acceder, y el síndrome de abstinencia, que es brutal para cualquier droga, pero para esta es terrible, lleva a la gente, yo tenía acá notado lo que genera en la abstinencia, trastorno del sueño, paranoia e irritabilidad. A tipos violentos, paranoia e irritabilidad, ¿no? Es un cóctel muy complejo. Muy complejo. Y el cuarto aspecto que plantea esto es, ¿qué va a proponer, qué va a hacer el gobierno con esta situación? Claro, ahí, Gabriel, hay que ver cuáles son las señales que se empiezan a dar. Lo más tangible que ha habido hasta ahora es la concreción de una designación para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Después poca cosa se sabe de cómo se va a encarar este tema. Sí, yo te diría que en el terreno de la seguridad, el tema de las cárceles es donde el gobierno ha dado algunas señales claras en cuanto a las nominaciones. Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, es un hombre que uno lo tiene de referencia, ¿quién es el director de cárcel? Uno piensa en Mendoza, es un hombre que sabe de esto. En la DINAL y en la Dirección Nacional de Liberados se va a mantener a Saavedra, a Jaime Saavedra, que tiene una gran actuación allí. Pero, ¿cuáles son las herramientas que van a tener? Mirá, yo tengo acá unas declaraciones de Álvaro Garcé, futuro director de inteligencia, ex comisionado parlamentario, uno de los principales asesores del presidente electo, Luis Lacalle Pobre, en materia de seguridad, refiriéndose a este tema de las drogas en las cárceles, ¿qué dijo? Creo que si se toman medidas radicales, se puede llegar a eliminar o neutralizar el ingreso de drogas. La pregunta es, ¿después qué? Es más complejo que instalar el cero gramo la semana que viene. Si eso ocurre, teniendo un 70%, dice él, ahora es 80% de adictos, estalla el sistema carcelario en 15 días. Combate a la corrupción debe ir acompañado de medidas terapéuticas. 8.000 personas encerradas que si van realmente a tomar, si el recreo se termina con el tema de las drogas, lo dijo su principal asesor en materia de cárceles, las cárceles revientan. No van a poder empezar por la represión como muchos quieren. Primero hay que solucionar otros problemas. Y el problema es nada menos que instaurar un sistema sanitario para 8.000 adictos encerrados, cuando sabemos que a veces hay un solo médico para 500 presos con un blister de clonazepam. Sí, eso lo vienen denunciando desde hace tiempo. La organización, por ejemplo, nada crece a la sombra, que trabajan temas sanitarios ahí adentro y que dicen, falta atención sanitaria. Cuando yo creo que se está generando una enorme expectativa en materia de seguridad que puede ser peligrosa para el próximo gobierno, con esta frase de se terminó el recreo, que se termina con un campanazo, 8.000 presos, si quieren terminar, como han dicho tantos años, con las drogas en las cárceles, previamente para que no reviente y se arme un lío complicado, van a tener que tratar la adicción de 8.000 personas que están encerradas allí. Sería bueno saber cómo lo van a hacer. Gabriel Pereira, gracias como siempre. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.